La flota de los servicios territoriales de fomento cuenta desde hoy con 78 nuevos vehículos para la conservación y explotación de carreteras de la comunidad. Se trata de 77 furgonetas Renault Kangoo de 90 caballos y un furgón Renault Traffic de 125, cuya compra se ha realizado de forma centralizada estatal y a los que la Junta ha destinado 1.150.000 euros. Repito, es una primera compra de un programa que seguiremos desarrollando hasta renovar totalmente toda la flota. Ya hemos hecho una inversión importante en los agentes medioambientales donde su renovación de vehículos supone 2 millones de euros al año durante 4 años y que ha permitido renovar cerca del 80% de los vehículos que utilizan. Y repito, con ese esfuerzo 1.150.000 es la primera parte de renovación de estos vehículos de conservación, vigilancia y explotación de carreteras. La Consejería tiene previsto seguir renovando la flota de cara a 2019 con 30 vehículos todoterreno. Tras esta última adquisición, las delegaciones territoriales cuentan con 432 automóviles, 100 camiones, 278 furgonetas y furgones y 54 todoterreno.